Música Hola María Me va a mandar una carta Pero cuesta mucho Baña, se demora Si lo mando regular Para que llegue a tiempo Cuesta mucho Entonces En vez de mandarla Voy a desempacar Y mostrarte Lo que te iba a mandar Lo pongo en el YouTube Música 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 ...youtube... ...un dibujo de María Eugenia... ...que hice... ...hace... ...más de 10 años... ...o alrededor de 10 años... ...el 2000... ...2002... ...2003... ...este... ...este es... ...lo que le mando... ...que le mandara a María Eugenia... ...entonces cuando llegue... ...Maria Eugenia... ...a Estados Unidos se lo entrego... ...jajaja... ...pero por ahora lo puede ver en el YouTube... ...uy, mire como se ve... ...que raro... ...que raro... ...no estamos viendo... ...videos así... ...que raro... ...jajaja... ...jajaja... ...voy a leer... ...voy a leer... ...el volumen... ...el 7 de octubre... ...con su familia... ...que cumple... ...años... ...el 7 de octubre... ...con su familia... ...en España... ...te mando... ...100 mil... ...millones... ...de besos... ...y por qué se mueve así... ...y abrazos... ...y... ...padmejón... ...te amo... ...many... ...padmejón... ...el Hyrosoft... ...aquí otra cosita... ...aquí otra cosita... ...un amigo... ...ok... ...ese es el... ...oh mani... ...padmejón... ...que lo... ...dibuje... ...a mano... ...con... ...instrumentos de caligrafía... ...y tinta... ...tinta de la India... ...de caligrafía... ...la negra era tinta de India... ...nosotros somos otros colores... ...el color... ...ah... ...este es como... ...brown... ...y este es como... ...verde... ...y este es como... ...amarillo... ...y este es... ...este es... ...es violeta... ...y el otro es... ...como... ...rojo... ...el violeta lo quería... ...era azul claro... ...pero... ...no había azul claro... ...entonces... ...la parte azul es... ...quiere decir... ...pad... ...y la parte roja... ...quiere decir... ...meh... ...y este es negro... ...quiere decir... ...om... ...om... ...ma... ...ni... ...pad... ...me... ...hum... ...om... ...ma... ...ni... ...como... ...en realidad... ...lo pronuncian... ...peme... ...los tibetanos... ...peme... ...y... ...hum... ...lo pronuncian... ...hum... ...h... ...u... ...n... ...g... ...hum... ...om... ...ma... ...ni... ...peme... ...hum... ...y lo... ...guardé... ...en este... ...papel... ...que era un dibujo... ...de la María Eugenia... ...que había hecho... ...hace... ...como diez años... ...una noche... ...que estoy en la casa de... ...con este también... ...los dibujé rapidito... ...porque se estaba moviendo... ...muy rápido... ...se estaba bailando... ...y este también lo dibujé... ...entonces... ...es el papel original... ...y que lo iba ya a mandar a... ...a esa dirección... ...uy... ...entonces... ...ah... ...eh... ...feliz cumpleaños... ...de... 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 ...jairo... ...a... ...mario... ...jerimia... ...que más... ...que lo... ...que lo... ...que lo... ...disfrutes... ...tu cumpleaños... ...y este video... ...y espero que lo puedas ver... ...este video... ...en tu cumpleaños... ...o... ...alrededor de... ...tu cumpleaños... ...de pronto... ...el día antes... ...si tienes internet... ...en la casa... ...podrías usar el de la casa... ...pero tienes que... ...se... ...haber la clave... ...o... ...podrías usar el internet... ...de tu teléfono... ...es... ...un poquito caro... ...pero... ...yo creo que ya está pagado... ...y... ...nos cobraron otros... ...100 megas... ...al 25 dólares... ...entonces... ...creo que tenemos... ...suficiente... ...para que veas el video... ...en YouTube... ...entonces voy a poner... ...este video en YouTube... ...y... ...así vas a poder... ...eh... ...verme... ...felicitarte... ...y... ...compleaños... ...y saludos... ...toda... ...tu familia... ...y todo eso... ...y saludos... ...a Gustavo... ...y... ...Maria... ...Reyla... ...y... ...la mamá... ...de todas... ...de todas las Marías... ...ok... ...ahora... ...me voy... ...a... ...trabajar... ...hoy es sábado... ...hmmm... ...septiembre 28... ...voy a ir a trabajar... ...en una casa de Tony... ...en... ...ah... ...pintar... ...creo que me está pintando... ...ya no sé si me paga algo... ...para poder pagar el... ...bill del teléfono... ...hmmm... ...y qué más... ...hmmm... ...voy a... ...seguir practicando... ...meditación... ...y... 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 ...y dibujar el... ...Omany Pamehom... ...eh... ...en caligrafía... ...escribirlo... ...es la primera vez que lo hice... ...hmmm... ...me salió... ...hmmm... ...ok... ...hmmm... ...lo hice esta mañana... ...es la... ...como mi firma... ...hmmm... 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 ...y entonces te lo guardo... ...hmmm... ...para cuando regresas... ...ok... ...ok... ...que... ...que alegría... ...que... ...que... ...que regresarás pronto... ...hmmm... ...entonces nos vemos... ...bye... ...